bienvenidos a cocina arte encuentro de tradiciones hoy les voy a enseñar a hacer un marco para una fotografía lo que necesitamos son dos ya sea cartón pero un cartón grueso este es un cartón de esto que de un viejo libro que ya no servía así que pues chéquenlo pueden usar cartón incluso de cajas lo importante es que sea grueso lo que vamos a hacer primero es tomar nuestra fotografía sacar los marcos las líneas de dónde está nuestra fotografía y cortarlo cortar este hueco nos va a quedar algo así por ejemplo yo aquí ya los marqué y este es nuestro espacio ya que lo tengamos esto esto va a ser nuestro primer marco y aquí es donde vamos a centrar la fotografía nos va a quedar algo así ok bueno ya que tengamos esto para proteger la foto vamos a hacer una un trozo de hoja blanca o acetato y lo ponemos ok antes de eso ya vamos a poner nuestro acetato de este lado en este lado y lo vamos a como se dice a pegar para que tenga el efecto ok entonces voy a lijarlo bien voy a limpiar las impurezas de los trocitos y ahorita nos vemos vale como pueden ver como pueden ver yo ya pinté el marco aquí tengo dos opciones colgarlo con cadena o con respaldo para que se den la idea este respaldo es la parte de aquí para que la aprovechen al 100% lo que vamos a hacer es pegar la parte de atrás para que nuestro marco quede parado ok ok eso se hace al final vale recuerden que este marco recuerden que este marco va a ser totalmente pegado así que no puede cambiar no puedes cambiar la foto así que hay que elegir bien la foto esta cadena quedará en los lados así así para colgarlo de un clavo de un clavo o algo les enseño las dos para que ustedes decidan cual van a hacer yo voy a hacer el de la cadena porque quiero ponerlo en un clavo que tengo ahí en la pared pero si no lo quieres poner en tu escritorio pues aquí esta una linda base vale ok pues vamos a continuar bueno nos habíamos quedado en que había yo pintado el marco ya por la puerta de atrás ya le puse cinta doble cara para anexar la hoja de acetato que es esta ahora que se pegue ahora que se pegue ahora que se pegue bueno pues ya le puse la hoja de acetato la pegue igual de este lado como les había dicho yo lo quería con cadenita le hice unos hoyos en medio y le puse del lado de atrás un dije más grande para que no se correra ok bueno pues vamos a fijar la foto pero hay que notar que también ya puse cinta de estos lados si tienes resistol en casa líquido con mucho cuidado no eches mucho para que no se dañe la foto marca y centra donde va tu foto para que no se ponga de lado no se ponga de lado y voilà tenemos nuestro marco bueno pues ya terminamos nuestro marco así de sencillo rápido listo para colgarlo en la pared recuerda que si lo que quieres es que este parado en tu escritorio vamos a ocupar este pegado a nuestra fotografía para que nos quede así paradito pero recuerda que hay que pegarlo con la fotografía digo con la parte de atrás del marco vale esto es la NeoJack yo soy NeoJack esto es un mundo de manualidades y no olvides amigo y amiga que cada domingo estoy subiendo un video así que suscríbete a mi canal y nos vemos el próximo domingo hasta la próxima no olvides darle me gusta al video compartirlo dejar un comentario en la descripción si tienes alguna duda comentario o sugerencia esto es la NeoJack hasta la próxima y nos vemos en la próxima que lo que tenemos en la descripción